Hemos hoy un personaje diferente y vamos a ser a Kubu del Rey León 2 Así que bueno, es la primera vez que lo hago, la primera vez que me lo encargan y vamos a hacerlo de 30x30 Así que como saben, primero hacemos la retícula, el boceto y ahora lo más mágico de todos que es la pintada Le pintamos su melena primero y ya después le vamos a poner estas sombras con un color más oscuro Y este no se va a salvar de lo neón, claro que no, le vamos a poner el borde pero de un neón naranja Le ponemos las capas en el copetito, unas líneas más, unas líneas menos Y ahora sí pasamos ya con el fondo que decidí ponérselo de color negro Para ahora sí ya pasar a los tonos de su cara Le ponemos este tono como cafecito, después en los párpados, en los ojos, las orejas, ya el hocico Después el amarillito que ve en sus ojos, la nariz y ahora sí los detallitos con el negro que es lo más satisfactorio Nos hacemos para atrás y vean qué chulada de Kubu, o sea quedó bien guapo, quedó hermoso Así que te está viendo con su carita de amor para que le des un besito Y ahora sí nos vemos en el siguiente video, bye bye